Ya no quiero que me quieras, no sé a quién es la vida No liberitas tus miradas hacia mí Lo que es guardar para ti es mayor desprecio Como yo digo, sí, sí, como yo digo, sí, sí Hace cuenta que sembramos una mixta Y en esta pista por el alas del pincón Hace cuenta que todo lo tuyo va a jugar Todo el mundo es y lo que es para todo Y lo que es para todo Ya no quiero que me quieras, no sé a quién es la vida No liberitas tus miradas hacia mí Lo que quiero para ti es mayor desprecio Vives sin mí, como yo vivo sin ti Hace cuenta que sembramos una misma Y en esta pista por el alas del pincón Hace cuenta que todo lo tuyo va a jugar Todo tu sueño y lo que es para todo 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 Lo que es para todo